Migrantes, los que residen en Estados Unidos, felicitarlos por el trabajo que hacen todos los días. María, me la encontré aquí en un campo de presas, y ella representa el sueño de esa mamá orgullosa que hoy me contó que sus hijos, Antoni, acaban de ingeniero. Están estudiando. Pero ya me lo termina, de ingeniero técnico. Tu hija ya se recibió. Ya. ¿Ella qué estudió? ¿Biología? Biología, aquí en la Universidad de California. Otro de mí ya estaba en la universidad. Ya se graduó también Uriel. ¿Uriel? Al administrador de negocio. Administrador de negocio. Y hay un cuarto. Este trabaja en la tienda de camarillo, en la... Michael Kors. Michael Kors trabaja. Tres hijos que fueron a la universidad con tu trabajo en el campo, María. Trabajándole tú y tu marido. Y yo y mi esposo. ¿Se vinieron de México hace cuántos años? Yo tenía doce. Doce años. Sí. Ella ya tiene la residencia legal. Eso está muy bien porque le da la tranquilidad a María que sus hijos puedan trabajar. Sí. Y eso, este, hoy estuvimos aquí recogiendo fresas. ¿Tienes su chiste? ¿Tienes su chiste? Aquí tú ves. Juntamos una caja, María. Si tú pudieras pedir un deseo para el México, ¿qué es lo que más te gustaría? Que ayudaran a mi comunidad, que no hay agua. No hay agua en tu comunidad. Ajá. ¿Cómo se llama tu comunidad? San Francisco Higos. San Francisco Higos no tiene agua. Bueno, esa es una buena petición. Este, en la Mixteca. Allá por Guajapan de León, ¿no? Ajá, por Eslahuaca. Ándale, sí. Ubico la zona. ¿Qué otra cosa en tu comunidad? ¿Qué más falta en tu comunidad? Pues lo que yo tengo entendido es que lo que falta es carretera y agua. Carretera y agua. Por eso era importante el fondo de infraestructura. Yo trabajé para los pueblos indígenas. Y en internet, ahí no hay nada de tecnología. ¿No hay internet? No. O sea que, pues, tus hijos no hubieran podido estudiar lo que estudiaron si tú no te hubieras arriesgado a venir. No, no. Allá no. Allá no. ¿Faltan oportunidades en México? Sí, especialmente en mi pueblito. San Francisco, hijos. No se me va a olvidar porque me gustan los hijos. Gracias, María. Estamos aquí. He hablado con muchas mujeres. Su preocupación más importante es la seguridad. Me han hablado de México. Me han dicho también que les preocupa que las hagan perder tiempo en los consulados. Acá tenemos otra compañera. ¿Nos quiere saludar? ¿Tú qué le pedirías a una hada madrina para México? No, pues, igual como mi escuela, mi pueblo, perdón. Yo soy de Oaxaca, de un pueblo que se llama Yojuela. Usualmente yo lo que pediría yo creo que es una universidad, porque tenemos telesecundaria y primaria, pero no universidad. Y usualmente los de mi pueblo viajan a otro pueblo para poder estudiar la universidad. Y muchas veces, por falta de economía, de algo así, muchas veces se quedan así como en primero o en segundo semestre, estudiando, porque muchas veces bajamos como unas cuatro horas del pueblo a otro pueblo para poder estudiar en la universidad. ¿A quién es a quien más extrañas? Yo, usualmente... Si pudieras abrazar ahorita, ¿a quién abrazarías? Yo cuando me vine dejé a dos de mis... a mi abuela usualmente que me cuidó. Cuando yo... mis papás viajaron de allá para acá. Lamentablemente mi abuela falleció por... por enfermedades y así. Y ahora nada más tengo a la mamá de mi papá. Usualmente también ella está enferma. Muchas veces les marco, me dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues así estoy. La... lo que se llama la diabetes. Sí, pero ella tiene diabetes. Este... A veces dice que no puede ver, ya no puede hacer sus cosas como antes, pues. ¿Y si tiene sus medicinas? Pues sí, sí tiene, pero usualmente yo creo como ella es mayor de edad, pues yo creo que igual se va acabando, pues. Ok. ¿Tú le mandas dinerito? A veces sí, como yo soy mamá, tengo un niño de un año, este, pues, a veces no me alcanza. Yo tengo... su papá sí está conmigo, pero usualmente el saluario no alcanza. ¿Se me entiende? Muchas veces tenemos que pagar la renta, lo que es un carro, usualmente tenemos que echarle gasolina, este, el lonche, el pañal, los wipes y todo eso, la niñera. Pues usualmente nada más nos queda el cheque de él o el mío, nada más para ahorrar para la renta, ¿sí me entiende? Cada mes tenemos que pagar nosotros, donde yo vivo, tenemos que pagar mil trescientos. En la baby city me toca pagar ciento cincuenta o depende de los días que trabajamos. Ok. Este, lo que es el carro, pues tenemos que pagar lo que es la seguranza, el gas, la gasolina y todo eso. ¿Es dura la vida aquí? Sí, usualmente yo creo que aquí, pero a veces por necesidad venimos aquí, no es por gusto, sino que es por necesidad. Como yo, pues me gustaría sinceramente ir a ver a mis abuelos. Perdí a una de mis abuelas, este, hace como dos años, creo, va a cumplir dos años en diciembre, va a cumplir dos años que ella se fue, se quedó mi abuelo. ¿No te pudiste despedir de ella? No, lamentablemente no. Fue como un pasando año nuevo, Navidad yo creo, este, como dos días, ella falleció. Y, pues, no me pude despedir yo de ella. Para que vean lo duro, lo duro que es la vida. ¿Tú a quién extrañas allá, en tu tierra? Yo no tengo a nadie en ella. ¿Ya nadie se quedó? No, todos están aquí. Bueno, esa es una maravilla. Gracias a Dios. Sí, yo tengo a todos aquí. Pues, vamos a seguir aquí en California, recorriendo, pues, aquí esta zona. Aquí hay un buen patrón, ¿eh? Mi respeto es para el patrón. No, sí, el patrón es muy buen patrón. Aquí, como si yo tengo cita a las nueve de la mañana, me deja ir y luego regresar a mi trabajo. Me encantó el patrón. Sí, es muy buen trabajo. Sí, porque es un hombre muy generoso. Y nos entiende cuando tenemos problemas y no podemos venir. También nos entiende y nos dé permiso faltar. Miren, no es nada difícil ser una buena persona. Nos vemos. Sigamos cosechando fresas y no. Ya nos entretuvimos. Vámonos para allá. Gracias.